Hola, ¿qué tal? Buen día. Vamos a continuar con la revisión de los ejercicios de iQuiz Isto. En esta ocasión vamos a tener la tercera parte de los tejidos básicos. Vamos a revisar cinco imágenes, vamos a repasar las características de identificación y a ver si no sabemos los tejidos, a ver si le estamos identificando correctamente. Si es la primera vez que llegas a esta serie de vídeos, lo que hacemos es colocar el ejercicio, leemos las instrucciones y damos un minuto para identificación. Sigo con la teoría, con la hipótesis de que un minuto es más que suficiente para cuando conocemos las características de los tejidos. Si ya te lo sabes, practica con nosotros y si aún no te sabes los tejidos que van a aparecer en las fotomicrografías, es una buena oportunidad para darte cuenta cuáles serían aquellas características morfológicas en las que nos tenemos que poner atención para dar una identificación correcta, o por lo menos para saber qué es lo que tenemos que estudiar. Así que vamos a darle. Bien, imagen número 1 y aquí dice, clasifica el epitelio en el rectángulo. Nombre del epitelio en el rectángulo. Nombre la estructura en el círculo pequeño. ¿Cómo se llama esta estructura? Nombre la estructura de la elipse grande. Nombre de esta otra estructura en la elipse grande. Y nombre el órgano y la región que se muestra en esta imagen. ¿Listo? 1, 2, 3. Cuenta el tiempo. Me asomo para ver. Ok. Va. Entonces, un órgano. Un órgano que está compuesto de un montón de conductos. Eso nos debería de llevar a muy pocas opciones. Y de esos conductos, algunos se ven con un epitelio cilíndrico y otros se ven con epitelios planos. Todos estos, todos estos son epitelios planos. Aquí hay de dos. Unos que mantienen estos núcleos más claros y otros epitelios planos que hacen estos conductos, pero donde los núcleos se ven más oscuros. Estos son células endoteliales. Entonces, epitelio formado por una sola capa de células, más anchas que altas. Este es tan sencillo. La identificación del conducto la haríamos por estos epitelios más planos. Más pequeñitos. Y también quizás la identificación de esta otra estructura, de este otro conducto, la tendríamos si ya sabemos qué órgano es. Ya se había terminado el tiempo. Así es que vamos con las respuestas. Ahora vamos con las respuestas. Clasifica el epitelio en el rectángulo. Entonces, son células altas, muy poco anchas, muy altas, poquito anchas y de un solo estrato, epitelio cilíndrico simple. Fácil. Nombre la estructura del círculo pequeño. Este es un epitelio plano simple y como te decía, tiene un núcleo claro. En este órgano vamos a tener una región en la médula, en su médula, donde vamos a tener muchos de estos pequeños conductos, donde en su parte más delgada se convierte en un epitelio plano simple. Este es un epitelio plano simple y el nombre de la estructura sería asa de Henle. El estar encontrando las asas de Henle nos debería de llevar a la médula renal, a la médula de un riñón. Y la estructura de esta elipse grandota sería el mismo epitelio, epitelio cilíndrico simple, seguramente algún tipo de conductos o de tubos colectores. Entonces, riñón, médula renal, epitelio plano simple sería un asa de Henle. Este otro núcleo con este conducto es más fácil identificarlos cuando se ven eritrocitos aquí adentro, pero probablemente con la densidad de la coloración nuclear. Veamos que las asas de Henle tienen epitelios con núcleos más claros y las células endoteliales siempre suelen ser de núcleos más densos, más compactos. Entonces, asa de Henle, asa de Henle y probablemente otra asa de Henle aquí también. Médula renal, vamos a checar ahora sí las respuestas de la diapositiva. Epitelio cilíndrico simple, bien. Asa de Henle será un epitelio plano simple. El conducto con el epitelio cilíndrico simple aquí de nombre tiene tubo colector papilar o también llamado ducto de Bellini. Yo no me acordaba del nombre de ducto de Bellini. Un buen repaso. Y el órgano, riñón, médula renal. Médula renal, en la médula tenemos asas de Henle, tubos colectores, no se ven epitelios cúbicos simples y tampoco se ven glomérulos renales. Imagen número 2. Veamos. Clasifica el tejido en el rectángulo. Rectángulo. Me asumo para ver si se ve el apuntador. Muy bien. Rectángulo. Ok. Este tejido de aquí adentro. Clasifica la estructura en el círculo pequeño. Estructura, círculo pequeño, aquí abajo a la izquierda. Nombra las dos proyecciones superficiales en las flechas. Flecha número 1, flecha número 2. ¿Qué lugar específico del cuerpo se está mostrando en esta imagen? O sea, identificar el órgano. Ok. Ya tuviste tiempo. Vamos a contar el timer. Va. Este tejido es un tipo de tejido conectivo. Se encuentra debajo de un epitelio. Entonces, este no está difícil. Fibras de colágeno, anchas, núcleos de fibrositos. Este circulito, o no, la estructura del circulito pertenece al aparato circulatorio. Se ve muy redonda, quizá con una capa de células musculares, una túnica media. Y estas son estructuras típicas del órgano del que estamos hablando. Es solamente un órgano. Este pertenece al aparato digestivo y se encuentra en la cavidad bucal. Presenta este tipo de proyecciones llamadas papilas. Este es un tipo de papila. Bueno, 1, 2, 3, 4 son el mismo tipo de papila. Y esta del centro es otro tipo de papila que se identifica por esta estructura en forma de barrilito que está en la parte superficial. Vamos a checar las respuestas. Este, como te digo, no estaba tan difícil. Rectángulo. Fibras de colágeno tipo 1, densas, anchas, grandes, con una coloración intensa y rodeadas también con núcleos de fibrositos. Yo creo que esto va a salir como tejido conjuntivo denso. Este circulito seguramente es una arteriola, una túnica media muy delgada de una sola capa de células musculares, de músculo liso. Y las de aquí arriba son papilas linguares. 1, 2, 3, 4 son papilas filiformes. Estas papilas filiformes, en vez de tener solo una proyección recta y larga en forma de cono invertido, tienen dos proyecciones que se alcanzan a notar en esta, en esta y quizá en esta papila. Aquí en estos extremos puntiagudos, papilas filiformes. Además, son las que tienen un mayor grado de queratinización. Y esta papila de aquí del centro es una papila fungiforme. Yo sé que el nombre fungiforme te debería de llevar hacia forma de hongo. Las papilas fungiformes no necesariamente tienen forma de hongo. Generalmente se ven más o menos cuadraditas. Esta está mucho más alta que ancha. No tiene la forma típica de una papila fungiforme, pero la identificación de las papilas fungiformes se comprueba con la presencia de bulbos gustativos. Esto, que se ve más clarito aquí, metido entre el epitelio plano estratificado queratinizado, es un bulbo gustativo. Y los bulbos gustativos en las papilas fungiformes se encuentran únicamente en la parte superficial. No están a los lados, sino sobre la parte superficial. Por este vuelvo gustativo, doy la identificación de papila fungiforme. Vamos a checar las respuestas. Bien, tejido conjuntivo denso. Me faltó regular. No sé si esto sea regular. Esto se ve más o menos irregular, pero bueno, aquí dice tejido conjuntivo denso regular. Hasta el denso estamos completamente de acuerdo. Esta pequeña arteriola, un vaso sanguíneo redondo, muy pequeño, con una capa de células musculares. Esto es músculo liso, aunque casi no me creas, porque está muy pequeño. Pero bueno, una pequeña arteriola. Vamos bien. Una, dos, tres, cuatro papilas filiformes, aunque no tengan forma de cono y papila fungiforme en el centro. Sí, recuerda, bulbo gustativo superficial, papila fungiforme. Y el órgano, pues ya te había dicho, si tiene papilas linguales, pues es un corte de lengua. Lengua dorsal, obviamente, porque las papilas linguares únicamente se encuentran en la parte dorsal, en la parte de arriba. La que se ve, la que se ve cuando sacamos la lengua, en la parte ventral, en la parte de abajo que da hacia la base de nuestro paladar, no vamos a tener papilas. Estas papilas linguales, especialmente las papilas filiformes, son las que hacen que las lenguas se sientan rasposas. Madre de Dios, esta va a estar un poquito más complicada, especialmente porque no hemos hecho un repaso de este órgano en el curso en línea. Vamos a ver. Nombra la célula indicada por la flecha en la parte de arriba. Nombre de la célula. Nombra la célula indicada por la flecha de abajo. Esta otra celulita. Nombra la región localizada dentro del rectángulo. ¿Cómo se llama? Toda esta región. Nombra la estructura circulada. ¿Y qué región específica del cuerpo se está mostrando en esta imagen? Esta va a estar complicada. Nuestro límite de un minuto se nos está quedando muy cortito. Vamos a checar. Que aparezca el timer. Entonces le vamos a dar 1, 2, 3. Va. La identificación de este órgano la deberíamos de comenzar con la parte inferior. Quizás estas células se ven de un rosa muy intenso y tienen un núcleo central. Aquí tiene una forma diferente. No se ve completamente redondeada. También núcleo central claro. Núcleo central claro. Otro núcleo central. Formas a veces irregulares. A veces más o menos ovaladas o redondeadas. Me da que este es un tipo de músculo. Si este es un tipo de músculo. Estas van a ser las mismas células de abajo. Nada más que modificadas agrandadas. Y si es el órgano que estamos pensando por el tipo de músculo. Esta sería la parte interna con su epitelio superficial. Este epitelio estaría por adentro del órgano. No por la parte de afuera. Pero no estaba fácil. Este no está fácil. Especialmente si no conocemos esta parte de aquí de en medio. Las células de aquí abajo. No esta que está señalada por la flecha. Que son como cada una de estas que están aquí alrededor. Tienen un citoplasma muy grande. En este caso sería un sarcoplasma. Te decía que estas son células musculares. Núcleo central claro. El núcleo se encuentra rodeado de una gran cantidad de citoplasma. Si son células musculares. Esto sería músculo estriado cardíaco. Estos son cardiomiositos en corte transversal. Cardiomiositos en corte transversal. Si estos son cardiomiositos. Esta parte que se ve más clara con estas células muy ensanchadas serían células o fibras de Purkinje. Yo esperaría la identificación de las fibras de Purkinje con la visualización de núcleos que tuvieran una zona un poco más clara en la parte perinuclear. Pero este ensanchamiento. Solamente con que estén ensanchadas y se ven más claras me da la corazonada. No es una fotografía muy didáctica para enseñarte las fibras de Purkinje. Y estas células superficiales como ves son células epiteliales porque se encuentran pegadas a una luz. Son muy anchas, poquito altas, casi nada de altas y es un solo estrato de células epiteliales. Harían un epitelio plano simple. Si son cardiomiositos con células de Purkinje y estas son células endoteliales, entonces la sangre pasaría por aquí adentro y estarían formando un endotelio. La parte que no sé qué puede ser este tejido conjuntivo. No sé si venga como endocardio. Probablemente venga como endocardio, pero la verdad es que no me acuerdo de las partes del corazón ahorita en este momento y no quiero hacer trampa. Entonces vamos a verificar las respuestas que vienen en la diapositiva. Bien, cardiomiositos, célula muscular ancha con mucho sarcoplasma, núcleo central, formas irregulares, célula de músculo estriado cardíaco. No se ven estrías, pero los cortes son transversales. Fibras de Purkinje, te digo, no son las más didácticas para aprenderlas. Endotelio o epitelio plano simple. Este endotelio estaría en contacto con sangre que pasaría por aquí adentro. Y mira, las corazonadas solamente endocardio, tejido conjuntivo, un tejido conjuntivo que está muy cerca de la pared interna del corazón y yo no sabría cómo ubicar la región anatómica. La verdad es que no sé qué características está utilizando para ver la ubicación anatómica del corte, pero por lo menos ya estábamos en corazón por los cardiomiositos y nos dice que es el ventrículo del corazón. Me voy a tener que poner a estudiar cómo se da la identificación de que este segmento es justamente un ventrículo. Ok, siguiente. Creo que esta es la imagen 4. Esta no está nada difícil. Esta está, yo creo que es la más sencilla que vimos hasta ahora. Nombra el tejido. El tejido ya lo identificaste. Fácil. Nombra todas las células indicadas por las flechas. Entonces vamos a tomar el tiempo. 1, 2, 3, va el timer. Células. No vienen estas pequeñas que vienen aquí, con las que identificamos justamente el tipo de tejido. Más delgadas en el centro, más anchas hacia los lados, forma bicóncava. Estas no tienen pierde. Son las más abundantes de este tipo de tejido. Un fragmento celular muy pequeño, sin núcleo. Fácil de identificación. Lo producen los megacariositos en la médula ósea. Célula esférica con un núcleo esférico muy ancho, muy denso, bien vasófilo, sin granulaciones. Citoplasma ligeramente azuloso. También está muy sencillo. Célula polimorfonuclear sin granulaciones en citoplasma. Citoplasma rosa. Ah, mira, aquí venían estos aquí. Y célula también polimorfonuclear con un núcleo bilobulado y granulaciones eosinofilas rojas en el citoplasma. Tejido. Obviamente este es un frotis de sangre. Frotis de sangre. Me detuve porque iba a decir cortes de sangre. Obviamente las células más abundantes que están marcadas por esta flecha son eritrocitos. Como son eritrocitos no nucleados, el frotis de sangre desde luego es un frotis de mamífero. Recuerda que los mamíferos tienen los eritrocitos anucleados, pero el resto de los vertebrados sí van a presentar núcleo dentro de estas células, dentro de sus glóbulos rojos. Las siguientes más abundantes son estas, que son los neutrófilos, núcleo multilobulado, citoplasma rosa sin gránulos en el citoplasma, neutrófilos. Las siguientes más abundantes serían los linfocitos, célula esférica, núcleo esférico. Si se alcanza a ver el citoplasma se va a ver con tonos vasófilos, un azul muy claro, un núcleo bien oscuro, bien redondeado, que ocupa prácticamente toda la célula. Este es un linfocito. No podemos saber qué tipo de linfocito es tan fácil, pero bueno, es un linfocito. Siguen en abundancia quizás estas pequeñitas que están aquí, que son plaquetas. Todas estas pequeñitas que parecen granulitos o puntitos dispersos entre los eritrocitos, todos son plaquetas, plaquetas producidas por los megacariocitos, fragmentitos de citoplasma que se van soltando de estas células de los megacariocitos en la médula ósea, médula ósea roja. Y esta célula de aquí a la izquierda va a ser igual un granulocito, un leucocito polimorfo nuclear, pero con granulaciones rojizas en el citoplasma. Cuando se ven granulaciones se tienen que ver ostentosamente las granulaciones, como es este caso. Como las granulaciones son rojizas, tienen afinidad acidófila, eosinófila y el nombre de la célula es justamente un eosinófilo. Chequemos las respuestas de la diapositiva. Eosinófilo, plaqueta, las plaquetas vienen de la serie de los trombocitos. Lo más común es que en mamíferos leas a estos fragmentos de citoplasma como plaquetas y en el resto de los vertebrados los leas como trombocitos. Es cuando estás viendo histología animal, aunque las plaquetas siguen siendo un tipo de trombocitos, nada más que el resto de los vertebrados va a tener trombocitos nucleados y los mamíferos van a tener plaquetas. Vamos a tener plaquetas sin núcleo. Un linfocito redondo, núcleo grande, cubre toda la célula, bien vasófilo, bien denso, neutrófilo, núcleo multilobulado, sin granulaciones en un citoplasma rosado y obviamente las células más abundantes como estábamos esperando son eritrocitos, células glóbulos rojos, iba a decir células blood trail, glóbulos rojos y sangre adulta periférica, sangre, tejido sanguíneo. Con este tejido trampa vamos a terminar la serie de imágenes que estamos revisando el día de hoy. Aquí parece una carita enojada. Ok. ¿Qué características celular específica se encuentra en la punta de la flecha de la derecha? ¿Qué evento específico está ocurriendo en el círculo? Característica de la célula, evento específico, tejidos trampa. Las células que estás observando en este corte histológico no demuestran el espíritu del nombre de este canal de histología animal. Aquí vemos la parte central de una célula con este puntito que se encuentra adentro de la estructura que esperamos encontrar siempre en el centro de la célula. Este está muy fácil y aquí estamos viendo como el núcleo de la célula se dispersa y se está como agregando hacia dos extremos con estos palitos puntiagudos que vienen hacia los dos lados. Estas células tramposas tienen pared celular. Listo. Ahora sí, esto fue rápido y fácil. Entonces mira, este fenómeno lo empezamos a ver desde aquí. Quizá aquí se está marcando otra fase del mismo fenómeno. Esta es una célula en mitosis. Pero antes de la célula en mitosis y antes de esta carita enojada que tiene el núcleo de aquí arriba, lo que tendría que explicarte es, ¿notas que esto está demasiado cuadrado, que no se encuentran fibras de colágeno entre las células y que estas no son células epiteliales? Este es un corte de tejidos vegetales. Por pura intuición, no he visto la respuesta, pero por pura intuición, casi siempre se toman raíces de plantas para demostrar fases de mitosis. Esto es mitosis. Entonces, no sé, raíz de cebolla, raíz de chicharro, raíz de algo, de algún vegetal. Y esta estructura rojiza que se encuentra dentro del núcleo, pues yo supongo que va a ser el núcleolo. Y si no es el núcleolo, qué vergüenza ahorita lo que se va a mostrar. Vamos a ver las respuestas. Pero para empezar, planta. Esto es histología vegetal. El núcleolo es núcleolo. Me salvé. Una estructura de ARN dentro del núcleo de cada una de las células. Por acá se ve otro núcleolo. Por aquí se ve otro núcleolo. Este es otro núcleolo. Este es otro núcleolo. Entonces, fácil. Y esta es una fase de la mitosis. Aquí viene el nombre de la fase. Es la anafase. Aquí los dos juegos de cromosomas se están yendo hacia cada uno de los extremos de lo que van a ser las dos células hijas. Y después se va a dar la división celular por aquí en el centro. Y mira, como te decía, tejidos vegetales y casi siempre para demostrar la mitosis, se eligen raíces, las puntas de las raíces. Porque justamente está creciendo la planta ahí, está creciendo la raíz. Y en este caso, de cebolla, casi siempre se elige una cebolla. Yo jamás, jamás. Mientras di clases de histología, jamás les jugué feo a mis alumnos y nunca les metí un corte de tejido vegetal entre sus evaluaciones de tejidos animales. Pero yo sé que muchas carreras de biología incluyen en su clase de histología, tanto histología animal como histología vegetal. Este es un repaso de los más fáciles. Pero bueno, con esto terminaríamos la ronda de tejidos básicos. Y dime, ¿qué te han parecido estos tres repasos que llevamos hasta ahora? Son 15 tejidos, varias estructuras, la mayoría las hemos identificado correctamente dentro de un minuto. Y probablemente, ya que pasemos a la revisión de tejidos de órganos, si continuamos revisando los ejercicios de iQuiz Isto, quizás les podría dar un poquito de tiempo extra. No sé, si un minuto y medio o seguirnos directamente hacia los dos minutos. Pero como ejercicio, yo creo que es una buena oportunidad para ir practicando, para ir acostumbrándonos a tejidos de la vida real y no solamente a idealizaciones de esquemas. Por lo pronto, dime cómo te ha ido y prepárate con esta serie de fotografías para tus observaciones al microscopio. Nos vemos luego.